Bueno, hasta ahora se conocen dos casos en los cuales la sentencia ha salido ahora, el 23 del 7 del 2014, en donde se demanda a la provincia porque sus funcionarios públicos, que son la policía, han sido facilitadores o han omitido conductas en las cuales la víctima no ha podido reparar y no ha podido encontrar la contención y la seguridad del órgano estatal. Esto es fundamentalmente porque la policía no les ha dado la seguridad luego de denunciar. Sí, exactamente, porque existen una serie de pasos en las cuales la policía por ahí omite a través de distintas conductas y hace que la víctima se quede desamparada y sola y no tenga quien recurrir. No son en todos los casos, ¿por qué razón? Porque tiene que primero existir un hecho antijurídico, es decir, que el hecho tiene que ser de tal gravedad, como en este caso, en los dos casos que pasó, que hubo una muerte. En el caso una mujer y en el otro caso es una mujer y su hijo, en la cual han sido asesinados por el victimario, que ha sido el esposo y la reparación de la primera fue a través de su madre y la reparación de la segunda es a través de la esposa, la víctima, de la cual, la familia de la víctima, digamos, en la cual han pedido a la provincia y ha salido condenada por la suma de 120.000 pesos, que la provincia debe pagar porque su órgano funciona, el que es la policía, no las ha contenido. Sin duda esto debe poner un poco las barbas en remojo fundamentalmente a la policía y a los sistemas que deben proteger a la mujer, ¿no? Por supuesto, la gente cuando va está desesperada y cree encontrar en la policía el órgano de contención, entonces la policía no tiene que omitir este tipo de conducta.